Uno de los grandes problemas de los que nos quejamos mucha gente que estamos en late game es el tema de que llega un punto en el que el juego se hace bastante monótono, bastante repetitivo y a fin de cuentas es siempre farmear las mismas cosas Bien, pues otra de las cosas que también pedíamos desde hace bastante tiempo aparte de hacer el juego un poco más entretenido, era añadir cosas nuevas Hay muchos aspectos del juego que no están potenciados o explotados en su plenitud y que gracias a una cosa que se viene, que ahora veremos va a hacer de los clanes algo útil, algo que no creo que descontente a nadie algo que nos haga que estemos más tiempo enganchados jugando y que le hacía falta al juego y que le va a dar, como digo, algo de vidilla sobre todo a gente que le gusta el tema competitivo a gente que le mueve el tema de estar coordinando cosas con sus compañeros de clan y como digo, ahora lo hablamos, ahora lo hablamos ¡Hola, hola, junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y sí, finalmente se viene algo que podemos hacer con los clanes Hasta ahora el clan, lo único que teníamos, las únicas ventajas que teníamos por estar en un clan era loguear todos los días, clicar aquí en las recompensas en el login diario hacer todas las estrellas y luego recoger la recompensa cada día Además de la cosa principal que era el boss de clan También una de las cosas principales de estar en un clan, el hacer el boss Por lo tanto, el aspecto del clan es algo que estaba bastante dejado de lado que estaba bastante abandonado y que era algo con bastante potencial Aquí teníamos pues, clasificaciones de clanes realmente pues hasta ahora nos han dado igual porque a fin de cuentas no hay ninguna mejora, ninguna ventaja estar en el clan 1 como en estar en el clan 1001 daba un poco igual y había un montón de información por aquí de esto de logros de clan que no sirve absolutamente para nada Aquí no por más hacerlos te dan más puntos o te dan más ventajas o te dan más mejoras Además también teníamos un apartado un tanto extraño cuando miramos las habilidades de los campeones, atributos totales vemos que aquí hay una pestaña reservada al clan Lo que quiere decir o que yo entiendo que habrá algo en el futuro que hagamos dentro del clan que afecte a los stats de nuestros personajes y los haga más poderosos simplemente por supongo yo estar en un clan mejor El primer paso hacia esa dirección es lo que os traigo yo hoy que simplemente os voy a leer por aquí y que es los torneos de clanes contra clanes Voy a ir leyendo todo este comunicado lo han dicho hoy tanto a los moderadores como a los creadores de contenido y además del hecho de clan contra clan de las recompensas que este puede dar también vamos a poder conseguir unos trofeos especiales así como unos sets de artefactos y de joyería especiales Aquí lo que nos dicen, lo que nos ha dado Plarium ha sido Hola a todos, muy pronto lanzaremos nuestro primer torneo clan contra clan y queríamos contarlos un poco más al respecto Los conceptos básicos son simples Dos clanes se enfrentarán entre sí y compartirán entre ellos por grandes recompensas Cada clan obtendrá puntos por completar determinadas actividades Aquí pues no sé si será en plan el clan que más veces haga dragón o el que más veces haga golem o el que más batallas de arena Supongo que por ahí harán los tiros porque tampoco es que haya muchas más cosas por hacer Y ambos clanes podrán ganar recompensas solo por participar O sea, ganéis o perdéis vais a conseguir al menos algo de recompensa Sin embargo, el clan que gane la mayor cantidad de puntos en cada enfrentamiento ganará ese enfrentamiento en particular y obtendré recompensas adicionales Y a mejor aún, cuanto más un clan derrote a su ponente O sea, cuanto mayor sea la diferencia entre el clan ganador y el clan perdedor o por cuanta más diferencia lo saquéis a nivel de victoria mayores serán esas recompensas El ganador de cada enfrentamiento también recibirá un pequeño trofeo de clan contra clan adjunto al perfil de su clan para siempre que muestra cuántos torneos clan contra clan han ganado Esto es muy parecido a lo que tenemos ahora mismo con la persona que gana la arena platino cada semana Se obtiene una especie de trofeo que se aparece al lado de su nombre y a medida que ha quedado muchas veces el primero de la arena platino sale una especie de copa y pone pues copa por dos o copa por tres o copa por uno en función del número de veces que ha conseguido acabar como número uno la arena platino Nuestro primer torneo inaugural, clan contra clan solo estará abierto un número limitado de clanes dependiendo de la clasificación del clan mientras resolvemos cualquier problema o problemas con la función de modo que este es un modo que llegará a todo el mundo pero que lo van a testear primero con una serie con ciertos clanes, no sabemos todavía si serán los mejores clanes o clanes randoms o clanes de diferentes niveles de puntos y como digo pues se los enfrentarán unos a otros y en un entorno reducido para testear posibles problemas que esto pueda dar Sin embargo todos los torneos posteriores estarán abiertos a todos los clanes que cumplan con los siguientes criterios Esto es algo que la gran mayoría de clanes medianamente activos vais a cumplir y es que debe tener 10 o más miembros a día de hoy estar en un clan con 10 o menos miembros no tiene ningún sentido incluso tener 20 o menos miembros suele ser símbolo de mal clan o un clan que no es activo el clan debe haber obtenido al menos 50 estrellas de actividad del clan en los últimos 7 días las 50 estrellas deberían obtenerse a diario de modo que un clan que no consigáis 50 estrellas a diario mal vamos así que no te preocupes si tu clan no está incluido en el primer torneo de clan contra clan todos los clanes podrán participar en futuros torneos siempre y cuando cumplas estos requisitos bastante sencillos aquí tenemos una pequeña imagen de supongo que será el torneo del clan contra clan o el evento que aparecerá dentro del juego los requisitos individuales de los jugadores también son bastante simples los jugadores deberán ser miembros del clan de pleno derecho para cuando comience el torneo cualquiera que se una un clan después de que el torneo haya comenzado no podrá participar en el torneo y si es un jugador muy nuevo lo que significa que no has completado la etapa 1 de las alcantarillas de Arnok lo cual es la primera etapa de la campaña o la segunda etapa de la campaña en normal y todavía estás participando en tu torneo de novatos no podrás participar esto no tiene ningún sentido porque alguien que ni siquiera ha completado la etapa 1 de las alcantarillas de Arnok es alguien que tiene un Kael a nivel 5, una tiradora a nivel 1 y un cruzado a nivel 2 o sea alguien así creo que no sé si ni siquiera te deja entrar en clanes a niveles tan bajos estas son las reglas pero esta es la parte emocionante, las recompensas puedes ganar una gran cantidad de artículos que ya conoce y ama aquí no sabremos cuáles son, los que conocemos y amamos son los fragmentos sagrados donde nos sale Valkiria y nos salen libros legendarios pero también hay dos tipos nuevos de artefactos de accesorios para ganar que solo están disponibles a través del torneo clan contra clan aquí tenemos accesorios escudo de sangre estos accesorios supongo que serán exactamente iguales que la joyería que tenemos ahora mismo en la arena 3 contra 3 aquí añaden dos, la del escudo de sangre que le da un escudo a tu campeón equivalente al 5% del daño que inflingen después de atacar o sea que si tú haces 1000 de daño te va a poner un 5% de ese 1000 o sea unos 50 puntos a tu campeón como si fuera un escudo como siempre puedes equipar hasta 3 de ellos para que sea un escudo más grande de modo que si ponemos unos guantes, perdón, ponemos un collar, un anillo y un estandarte ambos de este set de escudo de sangre nos vamos a poner un escudo cada vez que ataquemos del 15% del daño que hagamos y que este escudo aplica únicamente a los golpes que hagamos de normal ni aplica el daño de veneno ni aplica los golpes que escalen por máximo HP del enemigo sino imaginaos una corazón frío cuando le pega la araña que le quita la mitad de la vida imaginaos el escudo que se pone corazón frío entonces esto no va a aplicar en estos casos también tenemos accesorios de reacción exactamente lo mismo anillo, collar, estandarte del set de reacción que lo que va a hacer es un 25% de probabilidad de cambiar cualquier golpe crítico entrante en golpes normales cuando son atacados su primer turno en cada ronda esto quiere decir que para arenas yo creo que este set de reacción puede ser muy muy bueno aquí nos pone además estos accesorios de reacción significan un 75% de probabilidad de que los golpes críticos se sientan como un pequeño rasguño esto contra que va genial contra equipos de velocidad en arenas que vas más lento que el rival te inicia te media reducción defensa como el enemigo no te va a pegar golpe crítico rara vez te va a nukear lo cual es muy bien aquí trunda va a seguir rota porque tenemos dos golpes pero todos los campeones que pegan un solo golpe en área y que hacen mucho daño quizás estos sets puedan cambiar sobre todo este último set pueda cambiar un poco el meta de la arena así que nada esto es todo lo que os traía para hoy a continuación ahora casi cuando acabéis de ver este vídeo como ya sabéis estamos entre semana estamos a el vídeo a las 9 días de la noche pues a continuación encenderemos el stream así que ya sabéis si tenéis algo que comentar de esto alguna duda de raid algo más de información al respecto o el tema de la facción nueva etcétera etcétera pues te invito a que te pases por el stream twitch.tv barra senda plays abajo en los comentarios también os dejo el link a Twitch y lo dicho muchísimas gracias por ver el vídeo os dejo por aquí el botón de suscribirse por aquí una lista de reproducción y nos vemos en el siguiente hasta luego